hola familia bienvenidos bienvenidas a un unboxing unboxing como sea muy rápido de un producto que llevaba esperando que hacía un poco de tiempo que quería que quería hacerme con él y es unas oculus go vale son unas gafas de realidad virtual y porque hay unas gafas de realidad virtual en un canal teóricamente de psicología pues porque quiero iniciar un nuevo producto dentro de la consulta de psicología que es el tratamiento de fobias y se están consiguiendo bastantes buenos resultados con el tratamiento de fobias con realidad virtual ya sea de alturas espacios cerrados o abiertos o incluso fobias a bichos como puede ser la aracnofobia o fideofobia etcétera fobias a bichos básicamente oa perros palomas pájaros en fin entonces me me decidí por las oculus go porque son un dispositivo sin necesidad de ordenador yo no dispongo de un ordenador especialmente potente tengo un portátil mac pero que sirve para para lo que sirve básicamente así que me decidí por las oculus go porque son son sin necesidad de ningún tipo de de dispositivo extra vale tienen una memoria interna he cogido las de mayor capacidad que son las de 64 gigas pues para poder meter vídeos en 360 grados a alta calidad varias aplicaciones que en la tienda de oculus hay de altura y tal altura y tal vais a escuchar por aquí a mis hijos porque es lo que hay la vida del autónomo así que me dispongo a hacer el unboxing para ver qué es lo que hay dentro yo le he quitado el film solo vamos a verlo entre todos de acuerdo pues aquí tenemos la caja de las oculus go la verdad es que en un paquetito pesa poco pesa no sé si pesa medio kilo lo que son las gafas vamos a ver qué vienen dentro esto es algo que siempre como que mola a mí lo de los unboxings la verdad es que no le veo mucho mucho juego pero parece ser que mola os acordáis que tengo un vídeo sobre el asmr pues esto se ve que está parecido por ahí aquí tenemos las gafas la verdad es que viene directamente con las gafas pesan muy poquito pesan muy poquito coge tu teléfono para empezar tiene una aplicación para móvil vale que con la que se pueden gestionar los contenidos pero luego simplemente con un wifi o incluso hay en algunas ocasiones sin wifi puede funcionar aquí tenemos las gafas tengo entendido que llevan unas lentes mejores que las oculus rift vale que han evolucionado son estas venden también unas mascarillas especiales que yo he comprado pues para para si bien algún paciente lo que sea poner un protector que no se mezclen los sudores y tal no son bonitas son ligeras lo típico plastiquitos everywhere para proteger las superficies de rayados que certifican que es nuevo que no lo he comprado en plan tang y tal vale viene también con un pequeño mando esto es es un pequeño mando táctil vale con una especie de como de disparador para ir hacia atrás botón de oculus que seguramente será para navegar por los los menús internos después de este ocul después de este unboxing seguramente haré pruebas y lo colgaré todo en el canal y seguramente hablaré de el uso de tratamiento de las oculus go para tratamiento de fobias más adelante poco a poco seguramente haré igual hago pruebas de aplicaciones una especie como de disparos seguramente tendrá sus acelerómetros y tal también plastiquito pesa muy poquito este va con creo que dos pilas a ver si si lo puedo abrir sin romperlo una pila va con una pila doble a las típicas de wallman u que viejo ha quedado de eso el gato se ha subido a la mesa ahora veremos si se entra en cámara y bueno aquí tenemos un protector de goma para por si llevas gafas una pila correas la corredita para el mando para que no se te escape porque claro te pones las gafas se te cae el mando y vas ciego y un usb usb no es tipo c es un usb pues esto micro usb o nano no sé cómo se llaman él cuando te haces a un estándar de repente te lo vuelven a cambiar y un manual de instrucciones y tal yo como mal español suelo leerme los manuales y las instrucciones y una toallita para las gafas pues esto es esto es lo dejo todo por aquí ya lo recogeré fuera de cámara el protector para las gafas el mando y la verdad es que la caja como soporte ya es suficiente venden por ahí cajas para para llevarlo todo yo la he comprado voy a devolver la visión a mí pues esta sería además tiene una cosa que hicieron que estuve viendo es que ahora la cinta de atrás es una cinta doble es para las gafas es para la bajada ha venido mi hijo una cinta doble por ejemplo para las mujeres que tengan el pelo largo hombres vaya que tengan el pelo largo para poder sacar a lo mejor un mochete por aquí detrás esto sería un rollo más o menos así un poco para verlo con lo confortable porque no he quitado ni pegatinas ni nada vale ahora está apagado yo no veo absolutamente nada ahora es cuando mi hijo va a aprovechar para liarla que está por aquí bueno pesan pesan un poquito que le vamos a hacer pero bueno esto es para sesiones cortas esto se trabaja con de sensibilización sistemática tiene veo aquí un poquito de aire o sea un poquito de luz vale pero aparte de esa parte de aquí no noto ningún tipo de filtración de luz claro luego vemos cosas de dinosaurios claro que sí son cómodas está esto se trabaja desde aquí hay una mano una mano y luego te las dejo termino el vídeo oliver y te las dejo esto es para trabajar de sensibilización sistemática mediante realidad virtual lo explicaré más en profundidad pero básicamente se basa en hacer aproximaciones paulatinas a algo que te causa un profundo miedo irracional no confundir con un trastorno obsesivo compulsivo las fobias no tienen nada que ver con no tienen algo que ver porque al final son miedos son ansiedades pero en un acercamiento progresivo a eso que eso específico aunque irracional que te produce un profundo miedo un intenso miedo incontrolable las de sensibilización sistemática se trabaja es una herramienta muy útil las fobias se están trabajando muy bien en poquitas sesiones en 4 a 6 sesiones se trabajan las fobias a un nivel funcional muy adecuado y para eso es para lo que me he hecho con estas oculus go voy a hacer más pruebas compartir estos resultados en el canal y hay una serie de aplicaciones que hay en la propia tienda de oculus sobre temas de altura y fobias específicas fobia fobia social con gente y tal y tengo mucha curiosidad por verla porque yo creo que en la comodidad de una consulta para personas que tengan estas fobias que puedan venir a consulta pienso que pueden ser un recurso muy adecuado así que iremos sabiendo más cosas hasta aquí este unboxing de las oculus go la vez en su versión de 64 gigas y nos veremos en el próximo vídeo chao familia y y y y y y